Música Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros te quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida Que la día que me quieras la rosa que engalada Se besa de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un raya miserioso Harán y no en tu pelo Lucerna curiosa Que verá Que eres mi consuelo Y un raya miserioso Arán y no en tu pelo Lucerna curiosa Que verá Que eres mi consuelo Sonido de fiesta Y un raya jurisa Gracias.